Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de las aventuras de Manuel El Borre. Y el día de hoy, señores, lo prometido es deuda, y aquí estamos en Emiliano Zapata, mejor conocido como Majadas, amigo Manuel. ¿Cómo la ve usted? Pues muy bonito pueblo de Majadas, amigo Borre. Deja decirte que este pueblecito, ahí como dice nuestra placa, que se formó en 1879, amigo Borre, en tiempos de la pros, de después de que se vencieron a los españoles, formaron este pueblecito aquí, es uno de los verdaderos antiguos, amigo Borre. Así es, amigo. Además, vea, amigo, aquí la entrada de este pueblecito, amigo, este es el arco de entrada, tenemos ahí un montón de ciruelas, ovos, ahí al frente, tenemos una vista hermosa aquí, cañaveralas por donde quiera, amigos, árboles de papaya, llenos de papayas acá, plátanos. Así es, amigo Manuel, pues aquí estamos en Majadas. Señores, acompáñennos, vamos a ver dónde se encuentra la plaza y la iglesia, amigo Manuel. Sí, amigo, vamos a preguntar, a localizarla, ya sabes que preguntando, ¿a dónde llegamos? Se llega a Roma, amigo. A Roma, amigos. Vamos para allá, amigo Manuel. Ay, rico, 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 rico. Vamos, amigo. Bien, amigo Manuel, pues aquí vamos entrando por las calles de Emiliano Zapata, mejor conocido como Majadas, amigo Manuel. A mí me gusta nombrarle mejor Majadas, amigo, porque así es conocido desde hace muchísimos años, amigo Borre. Mira qué hincha popoladita está la calle, o sea que los cañeros aquí se preocupan por su pueblo, amigos. Checa, amigo, la principal, bien pavimentada, señor. Sí, amigo, está muy bonita. Miren, amigos de Majadas, aquí estamos, por aquí pasamos, amigo Manuel, cuando vamos rumbo a Talpa, caminando. ¿Te acuerdas que aquí desayunamos? No sabía, yo no me acordaba, amigo Borre. ¿Qué memoria tienes, amigo Borre? No, 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 no. Este es uno de los pueblos que visitamos. ¿Te acuerdas que allá arriba? Sí. La subida para llegar al panteón fue donde nos curamos, amigo. Ah, ¿y es donde nos curamos, amigo? Sí, amigo. ¡Wow! Vamos a tratar de buscar ahorita la plaza y la iglesia, señores. Sí, amigo. Como es costumbre, ¿verdad, Manuel? Sí, vean qué bonitas casas, amigos. Casas de, muchas casas de un solo piso, frescas, sabrosas. Y ahí viene la corrida, amigo. Y ahí viene la corrida y dice todos los floritos que va tocando, amigos. O sea, ya tenemos al frente, amigos, a veces identifican ustedes un salón de actos. Es una cancha de usos múltiples. De usos múltiples. Miren nomás, amigos. Qué camionzones para cargar la caña que se cosecha aquí, amigos. Ahí anda. Ánimo. Ahí anda un lobo, amigo. Sí, amigo. Aquí es zona cafetalera también, amigo Borre, por si no sabes. Aquí el clima de aquí es perfecto para el café, amigo. Para el café, amigos. Sí, amigo. Chequen, amigos, en esta tiendita de la esquina, amigo Manuel, aquí, en esta. No me digas. Llegamos a desayunar cada año. Amigo Borre, ¿de dónde comimos sándwiches entonces? Ahí enfrente donde está la camioneta. Ahí ya me estoy acordando, amigo Borre. Así es, amigos. Aquí andamos. Aquí está el salón del comisario de Gidal. El Gido Las Majadas se llama, amigos. Vean qué bonitas callecitas. Hay muchos terrenitos para hacer casas nuevas aquí, amigos. Los suscriptores que quieran vivir en un pueblecito tranquilo, vénganse aquí a Majadas, amigos. Chequen, amigos. Qué bonito se ve aquí. Miren nomás. Aquí comenten abajo. Ahí está mi casa, señores. Ahí está un par de venadones, amigos. Yo vivo por esta calle. Así. Ahorita vamos a recorrer, si nos permite el tiempo, todo el pueblo de Majadas, señores. Así es. Aquí está la placita, amigo Borre. Mira qué bonita está. Vamos a llegar, amigo. Vamos a ver dónde está la iglesia también, amigo Manuel. Yo pienso que ahí está enfrente a la plaza, como en todos los pueblecitos, ya bien formaditos, amigo Borre. Acompáñanos, amigos. Este es un video maravilloso, amigos. Es puro conocimiento puro, amigos. Así es, amigos. Vamos a la plaza principal. Vamos a la plaza, amigos. Y a la iglesia. Bien, amigo Manuel. Aquí estamos en la plaza de Majadas. Mira qué bonita plaza. Chiquita, pero bonita, amigo Manuel. Sí, amigo Borre, es una placita ideal para este pueblo de Majadas, que es antiquísimo, desde 1800. Está este pueblecito, amigo Borre. Más, miren la señora, qué bonito estaba. La señora anda, anda, haciendo el aseo. Haciendo el aseo, miren. Qué bueno, señora, que se preocupe por su pueblo aquí y mantenga la plaza bien limpiecita. ¿Eh? Muchas felicidades, señora. Tenemos, amigos, una placita muy hermosa con sus banquitas, pues, muy cómodas. Y además tenemos un kiosco, amigos, elevado. Un kiosco ideal para eventos, para que toque un grupo musical ahí arriba o para eventos, para hablar. Aunque ahí tenemos un foro al frente, amigos. Así es, amigos. Aquí estamos en la plaza de Majadas. Jefe, buenas tardes. ¿Cómo está el hombre? Qué bueno, amigo. Me da gusto. Cuídense. Aquí andamos, miren. Aquí el amigo también echando talacha. Mira, de este lado qué limpiecito está, amigo, Borre. Así es. Jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, amigo, la fuente esa. No, qué fuente tan chubula, amigo. Allá está Emiliano Zapata, por el cual le pusieron el nombre en el siglo XIX como Emiliano Zapata, amigos. Aunque a mí se me hace más bonito el nombre de Majadas, amigos. Así es. Mejor conocido como Majadas. Este, más hermoso, Majadas, que Emiliano Zapata. Va a haber feria aquí, amigo. Fiestas patronales. Ahí vamos, amigo. Sí, varias fiestas patronales. Por eso están esos juegos aquí. Señora, ¿cómo está? Ah, platíqueme. Bien. Es un gusto saludarla. ¿Se sabe cómo se llama la patrona de la iglesia? ¿Se sabe cuál es la patrona de la iglesia, madre? La virgen de Guadalupe. ¿La virgen de Guadalupe? Muy bien. La virgen de Guadalupe. La virgen de Guadalupe. Sí, amigo, el día 12 de... Fíjese, ya le dijimos virgen, señora. Ah, ya está. Ahorita vamos a la iglesia. ¿Está cerrada? No, esta señora lleva una veladora. Voy a abrirla. Ah, ahorita vamos, ¿eh? Para tomar un video ahí. Jefe, de jefes. A ver. A ver, platíquenos la historia de Majadas, jefe. ¿De qué se trata ahí? Este es un video para un canal de YouTube que tenemos nosotros, jefe. Sí, qué bueno. Y es importante su opinión. Ajá. A ver, coméntenos algo de la historia de Majadas, jefe. No, no, pues uno que se diga sabe de eso, ya. ¿Por qué, oiga? Pues usted es nativo de aquí, ¿no? Sí, pero, pues, pura chinga de la corte de caña y eso. Eso es lo que hay. ¿Cómo ha crecido, verdad? Está muy chiquito, puro corte de caña, ¿verdad? Puro corte de caña. Ahora ya hay huertas de aguacates, ¿no? Oh, mucho aguacate. ¿Cuál es su nombre, jefe? J. Carmen Márquez García. Ahí está el señor J. Carmen Márquez Macías. Es uno de los... Familiar tuyo, Manuel. Márquez también, ya Manuel Márquez. Ahí está, jefe, su familiar. De Tepi. De Tepi. De Tepi, así es. De Tepi. Es uno de los que nacieron aquí y este es uno de los nietitos que han nacido aquí en este pueblo. Exactamente, eso es. Salúdame, hijo. ¿Cómo estás? Saludales, hijo. Salúdame. Ando en modorro, ¿verdad? Sí, ando en modorro. Tiene los fueguitos, pero... Ah, si me saludas, ahorita nos subimos ahí. No, ya. Salúdame. Eso, campeón. Mira, Manuel, pues parece ser que son las fiestas patronales, jefe. Fiestas patronales, amigo Manuel. Del once y doce, ¿verdad? Por la virgen, ¿verdad? Ya. Ok. Pues vamos. Déjame decirte, amigo, que el once y el doce, ¿qué va a ser una tronadera de cohetes, amigo Borre? Sí, amigo. Que calle ante la boca, amigo Borre. Aquí el día doce sacan un toro, se meten adentro así del todo. ¿Qué hubo? Ya hubo, jefe, aquí. Si es que los buscapies, amigo, en cuanto corres tú, ve que corre el buscapie como tiene ojos, te sigue, amigo Borre, para quemarte. Te adrede, amigo. Te adrede, amigo. Jefe, gusto saludarlo. Gracias. Gracias. Aquí andamos, amigos. Miren, qué bonita está quedando la plaza. Ya la señora ya tomó un descanso porque ya tiene un rato barriendo, amigo Manuel. Mira, los chiquillos pintando. Ahí donde está el monumento. Ya le pintaron un bigote a zapata, muchachos. Hay muchos artistas que ya le pintaron el bigote rojo. Van a tener que limpiarlo. Míntela con el asico, Brandon. ¿Por qué? Porque así. Ahí sí. El presidente municipal, Armando García, amigo Manuel. Homenaje luctuoso a su 80 aniversario, Emiliano Zapata. Aquí está, 10 de abril del 99. Ánimo, campeón, échale ganas. Saludos. Yo soy Emiliano. Saludos. ¿Eres Emiliano? ¿Eres Emiliano? ¿Eres Emiliano? Ahí traes a Spiderman. Ánimo, viejo. Cuídense. Vamos a la iglesia, amigo Manuel. Para ver. A la Santa Patrona de la Virgen María, Manuel. Sí. La Santa Patrona de este poblado de Emiliano Zapata, amigos. Así es. Vamos a la iglesia, amigo Manuel. Señores, pues vamos entrando a la iglesia. Sí. Aquí estamos entrando a la iglesia amablemente. Las señoras nos dieron el paso. Y la Patrona de la Virgen de Guadalupe. Miren nomás, qué bonito está aquí. Sí, aquí la tenemos a la izquierda, amigo. La Patrona, mira qué bonito está. Aquí está la Patrona de Patronas. Su jardincito con sus rosales aquí, amigo Borre. Sí, miren. Miren nomás. Nomás falta Juan Diego, amigo. Sí, amigos. Aquí todo este espacio en el día de la Patrona de Guadalupe. Aquí se llena de gente, amigo Borre. Todo esto se llena de gente. ¿El atrio? El atrio. Ve su campanita. Le están haciendo, fabricando apenas el campanario. Está en obra negra, pero ahí va, amigos. Ahí está, señores. Aquí está. La campanota y la campanita. La iglesia de aquí de Majada, Manuel. Sí, amigo Borre. Ve qué bonita está la iglesia, amigo. Con permiso. Mira. De vitro piso, Manuel. Qué bonito está regulada la iglesia. Además, amigos, fíjate en ese detalle que está más o menos la construcción a la idea de los padres jesuitas. Que a los lados le ponían como una cruz, amigo, de las iglesias. Sí, ¿verdad? Este es un brazo de la cruz y este es el otro. Los jesuitas hacían. Sí, sí. Sí, o sea, el monta en la camina. Sí. Pues aquí estamos, amigos, en la iglesia de Majada. Sí, amigo, mira. Mira nada más cuántas flores tiene, amigo. Qué bonito es lo bonito, amigo. No, no, no. Lo que sea de quién las señoras de aquí se lucieron. Señores de Majadas, felicidades. Tienen una bonita iglesia. Ahora van a traer ya como los que se los vamos a poner del mismo color. Los que se los van a traer. Ah, sí. Van a volver a traer. Esas son ya que han traído las peregrinaciones. Ajá. Pero ahorita en la tarde, cerramos al rato, van a traer para poner así y luego otra. Y la fiesta mañana. ¿Y la fiesta mañana? Pasado. Mañana 11, ¿no? Ah, el 12. Tienen una bonita iglesia, su plaza, sus patios. Y ahí vamos a encontrar unas higueras, amigos, que datan de más de 200 años, amigo Borre. ¿Unas higueras de 200 años? A ver, vamos a verlas, Manuel. Viejísimas, amigo Borre. Vamos a verlas, amigo, Manuel. Desde Majadas. Se ve que está bien alusado aquí, amigo. Ve cuántas flores, cuántos focos hay de halógeno. Guau, qué chulada, amigo Borre. Puro halógeno, Manuel. Porque aquí tiene una muelle que se cierra solo. Puro halógeno. Puro halógeno. Mira, Manuel, las higuerotas estas que dices. Mira, no, no, mira. Mira, no, mira. Más de 200 años de edad esas higueras, amigo Borre. ¿A poco sí, amigo? Sí, más de 200 años. Aquí las vemos cuando pasamos, amigo. Sí. Chequen, amigos de Majadas. Aquí está su cancha de esos múltiples con sus gradas. Pero yo voy tan adolorido. Tan adolorido de las ampollas, amigo Borre, que... Pues ni me fijé en las higueras. Porque trenos de ampollas, no, 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 nada, ¿sí? ¿Y dónde fue dónde me las curaron? ¿Dónde está el cerrito? Allá arriba, en el panteón, amigo. Arriba, en el panteón. Allá me las curaron, Borre. Pero mira qué chulada para jugar aquí. Fútbol rápido, básquetbol. Vóligo. Vóligo. ¿Qué cancha tan más bonita, amigo Borre? Mira, Manuel, qué bono, higuerotas. No, amigo Borre. Estas cuentan la historia de muchos pobladores que han pasado por aquí. Amigos suscriptores, si nacieron en este pueblo, díganos. Yo anduve en esa plaza. Yo me acuerdo mucho de aquella casa que tiene la escalera como volando en el cielo, en el aire. Me acuerdo de esa casa. Una escalera rarísima, amigos. Pues aquí andamos, amigos, con un video más de las aventuras de Manuel y el Borre. Que ahorita, amigos, vamos a ir por las calles de aquí de Majada. Amigo Manuel, ¿cómo andas? Amigo Borre, pues mira. Mira lo que llevo, amigo Borre. Mira, amigo Borre. Jefe, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo está? ¿Qué, amigo? Para el bachis, amigo. Salud. Roberto Crespo, te habla. Roberto Crespo. Mira la kiwua que me estoy tomando a tu salud, amigo Borre. Amigo, mira. ¿Cómo ves, amigo? Mira las que llevo ya. Pura kiwua. Pura kiwua, amigo. Vamos a otro lado, amigo. Vamos, ya borracho, amigo Borre. Acompáñenos, amigos. Vamos a grabar las calles bonitas de aquí de Majada. Pues seguimos, amigo Manuel, por las calles de aquí de Majada. Chécale. Ya visitamos la plaza. Ya visitamos la plaza. Ya visitamos la iglesia. Qué bonita iglesia. Y seguimos en las calles, Manuel. Ahí están muros antiguos de aquella remota época cuando recién se formó este poblado. Que ya fueron destruyéndolas poco a poco y construyendo todas esas que vemos ahorita, amigos. Pues aquí vamos, señores. Y comenten aquí abajo. Aquí está mi calle. Aquí está la suya. Aquí está mi casa. La de mi mamá. La de mi hermano, amigo Manuel. Sí, amigo. Mira qué bonita calle. Además, qué bonitas muchachas, amigo. Para el que dice que no hay muchachas. Sí, hay muchachas. Solo que están viendo la novela ahorita, amigos. Así es, amigo Manuel. Sí. Saludos para todos. Ah, hablando de saludos, amigos. Tengo un saludo para Nayomi Oliva. Para Alma Morales. Daniel Ulloa. Roberto Crespo. Ah, mi amigo Roberto Crespo. Rafael Marval, amigo. Chuy López. Bloodplay también. Gilberto Maldonado. Saludos para Alfredo Rosales. Sergio Galeán, amigo. Victorina Cisneros. Y luego, Frankina B. Cien. Ah, ese amigo. Frankina Ben Cien. Amigo Manuel. Sí, amigo Borre. Qué amables los señores de ahí. Uy, amigo Borre. De ahí de la plaza. ¿Te fijaste? No, no, qué amabilidad. Ve al frente, amigo. Que ahí ve el corte de caña. Mira, amigo Borre. Sí, amigo, mira. Ve qué bonita casa amarilla esta, amigo Borre. Está enorme hasta acá, amigo Borre. Ahorita que vi el amigo ahí, el viejito. Sí. Ahí sentado, amablemente, diciéndonos lo de las fiestas, amigo Manuel. Sí. Me acordé de un chiste de un viejito. ¿A poco? Dime el chiste del viejito, amigo Borre. Ahí te va, amigo. A ver, amigo, quiero saberlo. Resulta que era un viejito que fue con el doctor. Ajá. Y le dijo, doctor, fíjese que tengo a mi novia nuevecita. Está muy nueva, doctor. Ándale. Sí, sí. Y me quiero casar con ella. Ay, hijo de... Ah, pues... Muy bien. Me quiero casar con ella, doctor. Nomás que cuando voy en el primero... Ey. Dice, cuando voy en el primero, doctor, ningún problema. Ándale. Cuando voy en el segundo, me agito, doctor. Uy, can, hijo de... Y cuando voy en el tercero... Ah. Ay, doctor, dice... Me da escalofríos. Tómalas. Y me dan calambre. Hasta el calambre. Y cuando voy en el cuarto, me desplomo, doctor. Como a viejito avaro. Y ya dice el doctor. Sí. ¿Qué le dice el doctor? Amigo, ¿y luego cuántos años tiene usted? Luego, ¿cuántos años tiene usted? 97. Ah, ja, ja, ja. ¿97 años? Ay, 97 años. ¿Y así quiere usted más? Dice, doctor, lo que pasa es que... Quiero llegar al quinto piso donde vive ella. Ja, 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 ja. Ay, yo estaba mal pensado, amigo. Así es, amigos. Aquí andamos, señores. Aquí andamos en majadas. Yo andaba de mal pensado. Miren, chequen, qué bonito pueblo. Majadas. Un pueblo hermoso y delicioso, amigos. Así es. Bueno, pues hablando, amigo. ¿Se ve qué? ¿Sí? De saludos. Saludos. Frida Kahlo. Para Frida Kahlo. Ah, esa Frida Kahlo. Sinache. Alejandro Guerrero, amigo. Alejandro Guerrero, qué buen amigo. A Goyo Morales. Ese Goyo Morales. ¿Cómo escribe? Géraldo Aldana. Géraldo Aldana. Los pueblos de Washington y Oregon. Ah, esos, ¿cómo ponen comentarios ese grupo de personas, ese amigo? Sí, a mi gran Anastasio Sosa. Anastasio Sosa. Ah, ese amigazo. A Héctor Andrade también. H Héctor Andrade. Juan Carlos Ramírez, es un amigazo también. Ese, ¿cómo pone cosas bonitas en el canal? Julio González. Uva, te mando un abrazo, amigo. Saludos, Julio González. Y Uva. Si no, José Andrade, amigo. José Andrade, a ese amigazo. Mi amigo Monche. Uva, el Monche Rodríguez. ¿Cómo me acuerdo de ese Monche Rodríguez? Pedro López. Un abrazo también, Pedro López. Saludos, Pedro López. A Jan. Ese Jan. Y a mi amigo El Bachi, Sergio Crespo y a Julio Crespo. Esos canijos. Y a todos los demás que se me olviden. Ahí les mando un saludo y un abrazo, amigos. La verdad es que aquí andamos para todos ustedes con un video más. De las aventuras de Manuel El Borre, hoy venimos a Majadas. Emiliano Zapata, amigo. Emiliano Zapata, amigo. Aquí están estos camionzones que son los encargados de llevarse todo el aguacate haz que se cosecha aquí en las gigantescas aguacateras que hay aquí. Para llevarse al mercado de abastos a Guadalajara, amigos. Porque hay mucho, también mucha caña, amigo. Sí, cañaverales desde hace cientos de años, amigo. Esto es cañaverales aquí. Fíjense nomás, amigos, sus callecitas. Es tan próspero este pueblo, amigo Borre, que ya no hay casitas de adobe ni casitas antiguas de siglo XIX, amigo Borre. Ah, mira, ahí está el Freijuní, pero en Tepi, nomás que aquí en Majadas. Ah, ándale, ahí está. Mira qué enorme está. Qué grande está esta casa, amigo Borre. Uf, mira la entrada, amigo Borre. Todavía no está terminada, amigo Borre. Todavía no está terminada. O a lo mejor por este lado, mira. Uf, mira, pero ahí tienen dos venaditos en la puerta, amigo Borre. Mira, mira. No, no, qué bonito está el pueblo. No me había tocado venir a visitarlo así. Pasábamos nomás por allá cuando yo... Por la carretera. Cuando vamos caminando, Manuel Caranga. Caminando, eh. Yo no creí que fuera así de próspero, amigo Borre. Puros edificios y construcciones bonitas. Ahí hay racas con un montón de abono para las plantaciones de caña o de aguacate, amigo. Es puro abono. Puro abono, bien. Pura gallinaza. Pura gallinaza, amigo Borre. Saludos, amigos de Majadas. Les mandamos un fuerte abrazo. Espero y los amigos que radican en Estados Unidos o en Tepi. En Tepi, amigo. O en otros estados. Claro, en otros estados. Chequen el video y aquí pongan un comentario. Yo soy de ahí. Pasaron por mi casa. Etcétera, etcétera, Manuel. Es cierto, amigos. Póngan ahí... Su comentario. Su hermoso comentario. Pues aquí seguimos, amigo Manuel. Grabando las calles hermosas de Majadas. Amigo Borre, yo te sugiero, amigo Borre, que... Pues le demos mejor para acá, para atrás, amigo Borre. Porque para cracker las orillas, amigo Borre. Sí, ahorita le voy a... Necesitamos un 4x4, amigo. Mira qué hermosas casas, amigo Borre, por acá. Chequen, amigos, chequen, porque luego dicen, no, pues nomás van por las calles buenas y las calles malas. No, no, no. Aquí estamos, amigos. Nosotros agarramos parejo. Parejo, amigo. Aquí a la derecha está una brecha y está un puente para las temporadas de lluvias, amigos. Sí, amigo. Sí, este arroyo crece con ganas, amigo, en las aguas. Chequen, amigos, su pueblo. Miren dónde andamos. No sé el nombre de las calles, pero con mucho gusto les llevamos hasta su hogar, su pueblo. Sí, amigo Borre, déjame decirte que este es el lado más bonito, o sea, más campirano, amigos. Ya que acá atrás, pues ya son calles como Tepí, como Guadalajara. Y aquí, amigos, está en contacto con la naturaleza, los niños, los adultos. Así es, amigos, pues es un gusto estar de nuevo a cuenta con ustedes desde el pueblo de Majadas. Aquí andamos, señores. Chequen nomás qué bonito está. A mí me encantan los ranchos, Manuel. Sí, amigos, son muy bonitos. Este tipo, de este lado, amigo, me encantan estas tierras que se conectan con lo campirano o con las casas bonitas, amigo Borre. Así es, amigo. Yo así viviría, amigo, una casa bonita en medio del campo, amigo Borre. Nomás echaba mucho a la cranicida, amigos. A la cranicida, amigo. Sí, amigo. Aquí seguimos, amigo, Manuel. Mire, chequele. Sí, amigo Borre. Qué bonitas calles, Manuel. Qué bonitas calles empedraditas. Y ve allá arriba cómo se ven cañaverales. Muchos cañaverales, amigo Borre, donde, pues aquí se ocupa mano de obra por cientos de personas, amigo Borre. ¿Sabías? Sí, amigo. Para cortar todo ese producto, esa caña, que se lleva al molino de Menchaca, amigo Borre. Un saludo a mi amigo Leobardo Sánchez. Ah, ese Leobardo Sánchez. Qué bueno que te acordaste de él, amigo. Es de aquí. Un gran amigo. Oh. Amigo, compa, te mando un abrazo. Ya sabe cuánto lo estimo. Él también tiene caña aquí, Manuel. Ah, ¿tiene caña aquí? Tiene caña. Ah, canijo, pues saludos para él. Un tipazo, mi amigo Leobardo. Aquí andamos, señores. Chequen. Aquí andamos. Miren sus calles, su pueblo. Lo llevamos hasta su hogar, Manuel. Sí, amigo. Díganle en sus comentarios. ¿Ven esa casa azul que tiene un fondo prendido? Yo, es mi casa, ahí vivo. Digan así, amigos. A nosotros nos da gusto saber eso. ¿Verdad, amigo Borre? Así es, amigo. La verdad es que toda la gente que mira los videos, lo primero que dice, qué bueno que fueron a ese pueblo. Ah, dale. Pero les falta poner el comentario ahí. Sí. Señores, ahí tengo yo una tía. Ah. Ahí, de ahí es mi mamá. Ahí sigue viviendo un hermano, aunque nosotros tengamos muchos años sin venir al pueblo. Pero de ahí somos, señores. Borre, quiero que sepas que he leído comentarios que así nos dicen, amigo. Sí, no se avergüencen de sus raíces, señores. Dicen, ahí nació mi mamá y mi papá y viví yo 20 años de edad y tuve que irme a Estados Unidos a vivir. Así es. Así dice una suscriptora, amigo. Pronto estaremos por allá en Estados Unidos, van a ver. Ahí vamos a saludar a mucha gente, hermano. Sí, ahorita yo quiero saludar, amigo Borre, a Mónica Carrillo, amigo Borre. Ah, Mónica, sí. Nelson Verdín, ¿qué tal? Nelson Verdín. Wow, amigo. Albino Durán. Albino Durán. Johnny Torres. Alexis López, el sorullo. Ah, y a su esposa, un abrazo. Y a su esposa. Ese sorullo, qué mandilonazo. Ay, ese salón es igual que yo, el sorullo, amigo Borre. Ese cuate se halló bien con nosotros, hermano. Sí. Ya hay que meterlo al club, ¿no? Hay que meterlo al club. Ocupamos un tesorero. Sí, amigo, porque él ha de saber cocinar también, el amigo Borre, como nosotros. Él es, este, nosotros, yo soy el presidente, Manuel el secretario. El secretario. Pues el que sea el tesorero, Manuel. Ándale, nos falta un tesorero, eh. De la unión de mandilones al servicio de las mujeres en nuestra casa. Es cierto, amigo Borre. Ve qué bonita área esta, esta pequeña área de aquí, de este pueblo, amigo Borre. Sí, amigo. Emiliano Zapata es un pueblo ya, pues, muy, este, adelantado, amigos. Ya no es un ranchito, amigos. Es un pueblazazo, amigos. Ve qué hermosas casas. Todas tienen aire acondicionado, amigos. ¿Cómo ha crecido, Manuel? ¿Cómo ha crecido este pueblo? Es lo importante de los pueblos. Sí, amigo, que crezcan. Que crecen, crecen, crecen. Mira, este aquí, cuántas casas bonitas. Y un patiesote aquí para cocheras. Se reproduce la familia. Sí, amigo. Y ya los hijos hacen su casa. Y bueno. Y es lo bueno cuando un padre, amigo Borre, compra terrenos cuando hay oportunidades. Cuando los hijos crecen, dices, gracias, papá. ¿Sí o no? Así es, amigo Manuel. Aquí andamos, señores. Chequen, chequen, por favor. Y comenten. Cualquier comentario es bueno para nosotros. Nos ayudan a seguir nutriendo nuestro canal. Suscríbanse también. Es importante, amigos, su apoyo. Sí, amigos. Vean qué bonitas casitas. Todavía dentro de la mancha urbana. Aquí hay campos con vegetación original de aquí, amigos. Casas abandonadas. De los que se van a Estados Unidos, lógico. Ya que, como saben, manejar maquinaria pesada ganan dolariza buena allá, amigos. Pero así le friegan, Manuel, también. Sí. Así se la pasan los amigos trabajando, Manuel. Muy duro trabajan estos muchachos, amigo Borre. Sí. Para construir estas casas con estas pilastras, amigo. Sí, no, no. La verdad es que mi respeto. Mi respeto para toda la gente que está allá. Sí. Que se la pasa chambeando. Muy duro. Van a sufrir. No van a gozar, amigos. Así es. Aquí andamos, señores. Espero les guste este video. Que con mucho gusto, mi amigo Manuel y yo, se los llevamos para todos ustedes. Sí, amigos. Nos ayudan también suscribiéndose, amigos. Pasando la voz para que se suscriban más personas, amigos. Ayúdenos, amigos. Aquí andamos. A nosotros no nos da flojera. Poco a poco se llega lejos, señores. Con este hermoso video, vamos a dar por terminado aquí en Majadas. Espero y les guste, señores. Espero les guste, amigos. Denle like a la página. Suscríbanse. Activen la campanita. Y además, ¿qué, amigo Borre? Denle like, señores. Y compartan. Compartan. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima, amigos. Las aventuras de Manuel y el Borre. Cuídense mucho. Desde Majadas, para todo el mundo. Hasta luego, amigos.